Samuráis, equilibristas, monjas con poca ropa, guiños sexuales, coreografías espectaculares y toreros... Todo eso y mucho más es lo que ha ofrecido Madonna en su concierto en Barcelona, donde ha demostrado que sigue en plena forma y dispuesta a seguir reinando en el mundo del pop. En el primero de los dos conciertos de Barcelona, que será la única parada española de su gira, la diva ha conquistado al público con un espectáculo que ha comenzado con más de una hora de retraso, debido a los exhaustivos controles de seguridad que se han impuesto en los grandes eventos en España tras los atentados de París. Madonna salió al escenario y recorrió la pasarela con luces rojas y forma de corazón, preparada para hacer entrar en calor a los asistentes. Una aparición grandiosa para inaugurar el exuberante espectáculo en el que se ha convertido The Rebel Heart, el último disco de la cantante y actriz estadounidense que da nombre a su gira mundial.